¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un nuevo tutorial sobre cómo conseguir a Mew y a Hirachi en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Sé que no es un tutorial que muchos necesitéis, la verdad, pero supongo que habrá gente que sí, porque para el que no lo sepa, cuando no tienes los requisitos necesarios para conseguir a estos Pokémon, es bastante ambiguo y no te da ninguna pista de cómo puedes conseguirlos. Si tú llegas a Pueblo Aromaflor, el primer requisito chicos es llegar a Pueblo Aromaflor, que es el tercer pueblo, la cuarta ciudad, ¿me entendéis? Veis que hay dos personajes que no estaban en los originales, que son un señor mayor y una señora mayor, en las flores. Y dices, coño, voy a hablar con ellos porque estos no estaban, yo me acuerdo y no estaban. Y si hablas con ellos y no cumples los requisitos, te dice la señora, seguro que tendréis un montón de recuerdos maravillosos, habéis hecho aventuras con tus Pokémon o algo así. Y el señor te dice, salta a la vista que estás disfrutando mucho de tu aventura con los Pokémon. Fin. No te dicen nada más. Y estos señores son los encargados de darte a Mew y a Hirachi. ¿Cómo lo puedes solucionar? Pues muy bien. Para el que no lo sepa, para conseguir a Mew, tienes que haber jugado o haber tenido en tu Switch una partida de Pokémon Let's Go. Da igual si es el Eevee, da igual si es el Pikachu, una de esos dos, ¿de acuerdo? Solución, le pedís a un amigo, si no tenéis el juego, que os pase el juego y lo encendéis, guardáis y ya está. Con eso, ya cuando vayáis a hablar con esta señora, os dará a Mew. Y con el señor ocurre lo contrario con Hirachi, pero para ese tenéis que haber jugado a Pokémon Espada o Pokémon Escudo. Lo mismo, cualquier partida guardada de los dos, vale, ¿de acuerdo? Entonces, una vez conseguido esas partidas guardadas, tanto de Let's Go como de Pokémon Espada y Escudo, que por cierto, tiene que ser en la misma cuenta de la Switch, es decir, si tú tienes varios perfiles, tienes que haber iniciado una partida y guardado la partida en cada uno de los perfiles. Si no, no te va a reconocer esa partida, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis ahora cuando hablamos con esta señora, te dice, ¡Oh, ahora que me fijo tienes pinta de haber recorrido canto a lo Let's Go! ¿Qué te parecería pasear con este Pokémon del mismo modo por Sino? Y señores, aquí te da la entrega de un precioso Mew, que creo que está a nivel 1, lo cual es un poco LOL, sinceramente, pero bueno. Y este señor, como veis, dice, diría que las estrellas de Xeo no te son ajenas, ¿verdad? Pues creo que tengo el Pokémon perfecto para ti, ya sabéis que las estrellas de Xeo son de Pokémon Espada y Escudo, y en efecto, este señor te da a su Hirachi, que está a nivel 5. No entiendo por qué el Mew está a nivel 1 y el Hirachi está a nivel 5, es algo que se me escapa, pero bueno. Este es Mew, con naturaleza alegre, con sincronía, no sé si sale con la misma naturaleza siempre, esto no lo sé, supongo que no. Y tiene Destructor y Clonatipo, dos movimientos que, bueno, no sirven ni para tomar, para nada, para nada sirven, así que lamentable. Y por otro lado tenemos a Hirachi, de tipo acero psíquico, ya lo conocéis. Naturaleza alegre también. Espérate, esto no sé si es... Esto no sé si es... Porque ha salido así, o porque realmente siempre sale alegre, ¿vale? No tengo ni idea. Y con Dicha, que eso está bastante guay, sinceramente. Por otro lado, tiene Confusión y Deseo, que son movimientos que tampoco son muy útiles en el señor Hirachi. Deseo sí, Confusión no tanto. Así que nada más, espero que os haya gustado este mini tutorial, es bastante sencillo, solo tenéis que tener partidas de Pokémon Let's Go y Pokémon Espada y Escudo, pero es que si no las tienes, a lo mejor no lo sabes, así que puede que este tutorial te venga más que bien. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial, que será, espero, de cómo hacer Shining Hunting. Y si os ocurre algún otro tutorial que queráis saber, dejadmelo en los comentarios porque os lo subo, os lo grabo en un plis-plas y ahí lo tenéis. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!